Hola que tal buenas, miren, ahorita ya está, se fijan, todo el firme ya está colado, ahora se terminó esto Nada más falta esta parte aquí de la entrada y colar aquí luego de la banqueta, ya se les, estas ya tienen sus propias tapaderas, ya las tenemos ahí coladas El, se está dejando aquí ya el tubo nuevo para la mufa, esta pared ya, ya se va a terminar también El, le dejamos aquí, el herrero trajo, ya están las anclas para el riel que va a haber aquí para la puerta El, ese ladrillito, esa fachaleta se pone porque se instala y ya se va a pintar para que se vea como en el proyecto Igual pues acá los postes estos pues va a la barrería, ahorita viene la, viene la pendiente de la entrada hacia la parte de acá afuera Baja casi 30 centímetros por eso, pero como está muy largo pues se pierde, quedó muy cómoda toda la, la rampa queda muy cómoda No hay problema con eso Estos huecos que se ven aquí abajo pues ya se empieza a identificar en otros videos hace rato lo veíamos Son las bajadas pluviales, por ahí va a bajar el agua del, que viene del techo Y adentro ya se hicieron las pruebas de luces Así se ve ahorita Ahí están las luces interiores Se ve ahorita El, según las medidas ahí platicando con Con Claudia y según lo de los juegos Nos da, así cercarse a ver ahí el punto Ah, no se ve No se alcanza a ver Pero viene siendo Nos da la medida De la dala Es la tercera hilada de bloc para abajo Aquí en esta altura es donde quedarían los aires Para que no le estorben aquí el juego Este No estorbaría Y este juego pues viene Y da la vuelta para acá La vuelta para acá Más o menos llega Como por aquí se ve a la medida que nos pasaron Y así se ve ahorita Toda esta Ok Ahí vamos Vamos a terminar Falta aquí Esta parte están detallando ya Para pintar también Por último El Ahora el fin de semana Van a poner aquí los Estos aires Los van a presentar todos Los que quedaron Estos pues se van a poner Y Y pues también los de allá Solamente El 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 señor Lo que yo le comentaba Era que ya nos pusiéramos de acuerdo Que lo ya vaya a estar Aquí ya Más seguro Con la reja en frente Y todo eso Por el tema De que ya se Queden los equipos arriba Pues Pero ya Si es bueno Que ya se vayan instalando También como comentario Pues aquí En esta parte Hay un registro eléctrico Y ahí ya se dejó Por si en un futuro El portón Que va a estar aquí Le pueden poner Motor eléctrico Digo para Ya Ya está pensado eso Pero nada más Para Para que lo traigan el dato Ese Ese tubito que se ve ahí Y acá pues Están las preparaciones Esta es la línea Ese tubo grande Es la línea Que va a alimentar Hasta adentro Al centro de carga Y está muy grande Porque pues van a ir cables Grandes Para que no tengan Que esté Con lo que debe de traer Y listo Así se ve Que va a estar aquí